bueno pues no sé con cara de circunstancia es con la que me quedo al ver que publican hace ya casi un día porque van 20 horas en la página de ninja theory los requerimientos de hellblade 2 para pc o sea los requerimientos mínimos los requerimientos medios recomendados y en ultra hace unos días se habían puesto simplemente los mínimos hace unos tres días que aproximadamente bueno ahora se han puesto todo ya la tabla vale resulta que tú empiezas a leer la tabla y cuando ya la has leído toda ha leído pues mira que una 3080 en recomendados mil 70 mínimos un 16 gigas de ram unos 70 de espacio en disco además cuando ya ha leído todo usted te quedas pensando y dices te vas a mirar a buscar no encuentras y dices pero 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 a ver esta tabla que es de 30 fps o para 60 fps 30 fps o 60 repito algo que cuando tú pones unos requisitos en las versiones de pc del juego que sea se te especifica incluso dentro vale de ese organigrama dentro de cada viñeta se te pone 60 fps generalmente los juegos a día de hoy están en unas tablas para una tasa de frames de 60 fps de 60 fps correspondiente bueno pues aquí no te lo especifican en ningún sitio y vamos camino de un día porque van 20 horas desde que se puso esa tabla que pasa hay mucha gente como estáis viendo ahí que está preguntándose muchas gente del mundo de pc de la comunidad pc que está preguntándose si esta tabla es para 30 o 60 fps porque no salen de su asombro obviamente no entienden y de hecho no comprenden cómo no lo ponen o sea como no está especificado algo tan simple mucha gente repito mucha gente cada vez más preguntándose algo tan obvio porque si hay algunos peceros que están diciendo esto es para 30 fps simplemente por el condicionante de que está capado en consolas a 30 y luego ya se dijo que empecé no que empecé iba a estar para 60 o más o sea eso ya se confirmó hace tiempo vale entonces porque hay que suponer o presuponer que tiene que ser para 30 fps aunque no te lo pongan hay gente que lo presupone que es para 30 y otra gente que cree y piensa por obviedad de otros títulos que han puesto tablas además especificando que era para 60 que estas tablas de heavenly 2 es para 60 y por qué no se dice si esto es supongo yo que lo harán en cualquier momento lo pondrán pero por qué no se pone qué problema hay con esto porque hombre cambia mucho la perspectiva de esta gráfica que ahora vamos a leer de esta tabla de requerimientos de ser a 30 que de ser a 60 vamos primeramente a leer y ahora comentamos vale bueno vamos a ver las tablas es para mínimos para jugar a 1080p un procesador intel i5 8400 y un amd ricent 5 2600 con una gráfica que sea una gtx 1070 o una mdrx 5700 o un intel art a 580 dv ram de la gráfica memoria de la gráfica 6 gigas de ram 16 gigas y unos 70 gigabytes de espacio en disco esto ya no vuelvo a leer porque son para cualquier resolución vale 60 gigabytes en medio para medio hace falta un intel i5 9600 y un ricent 5 3600 x y una nvidia rtx 2070 2070 y o un md rx 5700 xc o un intel rc a 580 para jugar en recomendados a 1440p vale hace falta un intel i7 10700 k o una md ricent 5 5600 x y una nvidia rtx 3080 o una md rx 6800 xc o un intel a rc a 770 y para jugar a jugar a 4k hace falta un intel i5 12600 k o una md ricent 7 5700 x o una nvidia rtx 4080 vale una rtx 4080 o una md 7900 x tx y yo me pregunto no es lo mismo pensar que para jugar en calidad recomendada o sea en calidad a 1440 p a 30 fps necesites una 3080 que necesitar para 1440 p una 3080 para jugar a 60 fps no es lo mismo la perspectiva cambia totalmente lo mismo que en medio una 2070 imaginaros para poder llegar a los 30 fps simplemente o ya digo una 3080 en 2k simplemente para llegar a los 30 fps hombre una 3080 para que entendamos si esta tabla es a 3 es para 30 fps necesitar una 3080 repito para llegar a 1440 p en un juego que es completamente lineal pasillero sin cálculos en el entorno porque no tienes apenas interactividad con él lo que haces es caminar como el primero y unas luchas que vas a tener independiente de que el motor esté muy bien la iluminación y lo que tú quieras hombre si realmente piden una 3080 repito para llegar a los 30 fps una 3080 para 30 fps en un juego así a mí no me parece que esté bien optimizado no estoy diciendo que tenga que estar necesariamente mal optimizado pero bien tampoco ahora si me pides eso para 60 ya la cosa cambia y esto lo digo independientemente vale de la idea la inteligencia que por supuesto también han comentado ahí lo estáis viendo que también se va a poder ejecutar por supuesto la tasa de frames aumentando con el dlss de nvidia o con el fsr o con la tecnología de inter o sea esto hay que agradecerlo que vayan a venir las dos porque muchas veces recordar lo que pasó con starfield lo que empezó con el fsr y que el dlss tardó en aparecer un tiempo suficiente como para ejemplo gente como yo ya se hubiera terminado starfield vale que vengan de salida es bueno porque ya sabéis que muchos títulos que vienen con la tecnología de amd del fsr no suelen traer el dlss habéis tenido el ejemplo de starfield y con otros juegos es que directamente han pasado años y todavía no lo han sacado en cambio cuando traen el dlss siempre tiene suele venir acompañado también del fsr vale aquí se agradece que sea así y que venga de salida perfecto pero es que qué queréis que os diga 60 fps es como sea para 30 en calidades altas aunque puedas rascar más no sé yo o sea que si es como si hubiera parece que es como si hubiera miedo a poner claramente esta tabla es para 30 fps o para 60 no sé para la que sea yo de verdad no lo entiendo o sea en todos los juegos se especifica esto y si no lo especifican antes de la tabla encima de la tabla diciendo esta es la gráfica para 60 fps lo especifican en cada por ejemplo en calidad gráfica alta te pone una 2080 y te pone para 60 fps esto yo que sé es lo normal pero aquí parece ser que lo normal no lo es tanto hace unos días salieron simplemente los requerimientos mínimos y resulta que en los requerimientos mínimos tampoco había ninguna especificación si era para 30 o si eran para 60 fps pues no lo sé no sé qué pensaréis vosotros no porque es como que empezáis a leer unos requerimientos y todo muy bien la gente se hace una idea y dice bueno pues a mí me parece que está bien a mí no tal pascual pero luego te quedas pensando y dice pero coño pero para qué para 30 o 60 yo por ejemplo tengo una 2080 estoy ya en camino del sexto año o sea llevo cinco años y este es el camino hacia el sexto y hombre estoy justo ahí en ese en esa mitad que me vendría muy bien saber si en esta tabla esa 2070 que te piden para médium que luego se pueden sumar más fps en mi caso por envidia por el dlss que tenga el md a por fsr saber si es en 30 o sea si necesitas una 2070 para 30 aproximadamente o no fuera para 60 es que la casa la cosa cambia mucho y a mí que ya digo que ya estoy en ese umbral una gráfica que me ha dado todo la mejor gráfica que he tenido que ha sido la 2085 años y medio casi llevo pues hombre a mí me vendría muy bien saber esto a mí y no digo ya a mucha otra gente que tenga gráficas más inferiores no saber realmente esta tabla o esta gráfica para qué es para qué tasa de frames es no creo que esto hay que aclararlo hombre por favor es que qué menos no no sé qué pensaréis vosotros no sé si vosotros ya tenéis una idea o os creéis que es para 30 comentarlo aquí para abajo si pensáis que es para 60 incluso los que lo vayáis a jugar en xbox y no tengáis pc qué pensáis que puede ser esta tabla si la han puesto para 30 para 60 creéis que están bien los requerimientos lo veis optimizados para el estilo de juego que es quiero decir yo creo que esto es un juego que para jugarlo a 30 fps si fueran estables yo no tendría personalmente ningún problema porque es un juego muy lento muy calmado muy de recrearse con los entornos con los escenarios es básicamente un walking simulator en su máxima exponencia salvo en momentos concretos en los que bastante liviano y sobre todo en los momentos de lucha pero más allá de eso hay alguna set piece es un juego que yo creo que es perfectamente disfrutable a 30 fps porque es un juego muy tranquilo vale pero hombre por eso también en el caso de pc creo que es necesario saber qué tabla han puesto ya a qué tasa de frames vale así que nos vemos en un próximo vídeo gracias